El acorde de la suspendido tiene una formación, una estructura bastante fácil de ser comprendida. Lo primero que debemos de analizar son las cuerdas 5, o más bien las cuerdas 6 y 5, porque esto lo que nos indica es que no debemos de tocar esas cuerdas, porque estaríamos cambiando automáticamente el nombre del acorde, su sonoridad, y esto no es lo que se busca como tal. Algo más para adentrar es que la primera cuerda no debe de ser tocada a través de cejilla, porque lo que nos está indicando es que debe ser tocada al aire y de hacerlo, estaríamos cambiando totalmente el nombre de la nota, ya que al aire es una nota, y al pisar en el segundo traste ya es otra nota muy diferente.